Ya no sé quién era yo, como estuve tanto tiempo Girando en tu lavedad, como si fueras el sol Siempre te pusiste al centro, me arrepiento Yo te construía, tú me destruías Todo lo que me decías era para ti Yo me dejé, yo me dejé, yo me dejé Si algo de mi llamas te la mataste Ay, bienvenidos a mi funeral La que conociste se ha anunciado La que conociste se ha anunciado Sacarla No vengas acá, que ya no vas a encontrar Ay, aquí te he rogado, ágame Quizás no puedo volver a hacer La que conociste se ha anunciado No vengas acá, que ya no me escuchan La que conociste se ha anunciado La que conociste se ha anunciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!